¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos al video de la semana. Esta vez vamos a estar un poco nostálgicos, por así decirlo. Encontré algo bastante interesante en lo que es el CSGO. Ahora lo vamos a estar viendo. Disculpen si se escucha mucho los ventiladores, que hace mucho calor y no puedo estar sin ventilador en la PC. Déjenme buscar acá. Bien. Lo que les quería mostrar prácticamente es algo muy interesante que encontré en el workshop del Counter Strike Global Offensive. ¿Qué es esto? Ayer subí una foto, algunos se quedaron desconcertados, otros entendieron muy bien qué era. Es el mapa, mapas de Counter Strike 1.6, hechos para CSGO. No era model de CSGO para 1.6 o muchos entendieron eso. No, directamente son los mapas totalmente originales. Tienen algunos cambios, algunos errores también. Los pueden descargar del workshop, es totalmente fácil. Acá estamos viendo las dos y es prácticamente igual. Quizás le dé la sensación como que el player, el mod que estemos usando nosotros, parezca más grande que el mapa. Pero bueno, es así. Igual está bastante bien hecho, no tengo nada que quejarme. Quizás algunas cajas que están a las vueltas o cosas por el estilo. Pero la verdad, está muy bueno. Se puede jugar, por el momento nomás lo pueden jugar con los bots. Si ustedes tienen un servidor, pueden bajárselo al servidor y jugarlo con sus amigos cuando están aburridos. O están un poco nostálgicos. Por ahora nomás encontré Nuke. Y DAS2. Estos remodelados con el 1.6. Esto obviamente es muy fácil descargar. No afecta a los otros mapas. O sea, este es un mapa aparte. No es que le cambie las texturas al mapa original de DAS2 del GO. Sino que este es un mapa aparte. Por eso no es tan competitivo. Ni otros modos de juego. Matchmaking, etc. Obviamente también tiene un par de bugs en cuanto a la iluminación. Ya que, por ejemplo, cuando usamos el scope de la P. El reflejo, si tenemos los gráficos en alto, el reflejo del scope no se ve. Así que bueno, tiene esos bugs, pequeños bugs. Nomás que la verdad no son muy importantes para mí. Así que tampoco les voy a dar importancia a la hora de jugar. Por ejemplo, tenemos una caja media bogeada. Está al revés. Y bueno, eso nomás para los jugadores de Counter Strike Global Offensive. Que tienen ganas de jugar unos mapitas de .6 con sus amigos. O con el servidor, se lo instalan y juegan junto con sus amigos. Voy a estar haciendo un par más de guías de Counter Strike Global Offensive. Porque de verdad, ahora que está el bug, el bubble anti-cheat. No hay tantos cheateros como antes que me decían. Entonces no me da muchas ganas de jugar. Así que voy a empezar a jugar un poco de matchmaking. Porque en el .6 también es mucho que lo vamos a jugar. Y yo quería streamear los mix que juegan en el .6. Pero como... Tenía que sacar el inyecte y toda la bola no está bueno. Voy a tratar de streamear los matchmaking que juega. Y subir un par de guías de aim y más cosas de go. Creo que nada más para explicar. Ahora voy a mostrar un poco del mapa Nuke. Que encontré también. Bueno, para descargarse los mapas estos. Simplemente vamos al Workshop. Estamos en nuestro Steam. Hacemos clic al juego. Y vamos a explorar el Workshop. Después voy a hacer un tutorial como cambiarle el skin al Steam. Que todos me estuvieron preguntando que es ese skin y todo. Así que después de hacer un tuto sobre eso. Que encontré el otro día. Y bueno, acá estamos en el Workshop. Acá generalmente se pueden bajar mapas. Más que todo. Así que bueno, vamos a ingresar acá. En el buscador. En mi caso, de 2-2, por ejemplo. Asegúrense si van a jugar con amigos que todos se bajen la misma versión. Porque acá hay uno que se llama de 2-2 original. Esto es lo que se llama de 2-2 Classic. Yo tengo este. Asegúrense de bajarse el mismo. Son lo mismo los dos. Pero bueno, eso nomás. Entonces también se puede bajar el de Contra Extracted Source y más. Si buscan, por ejemplo, de Nuke. Van a tener acá de Nuke Classic Beta. Y bueno. Si buscan, por ejemplo, Inferno no hay todavía. Así que tenemos que esperar a que saquen eso. Así que estén atentos a los creadores. Están todo el Inferno competitivo y todo eso. Pero no está un Inferno de Clásico del 1.6. Así que bueno, ¿cómo descargar estos mapos? Vamos a hacer un ejemplo con 2 o 2, como quieren decir ustedes. Vamos a ver este que yo no tengo. Yo tengo este. Simplemente sitúen el mouse sobre la imagencita. Le va a aparecer este más. Le dan clic. Y listo. Así de fácil. En las descargas le va a aparecer que se está bajando contenido del Workshop. Eso significa que se está bajando el mapa o lo que se esté bajando ustedes. Entonces, ya cuando lo tienen, vamos a ver cómo iniciarlo. Bien, ya dentro de su CSGO, lo que van a hacer es ir a jugar. Depende de lo que van a hacer. Primero yo diría para probar, van a Offline con bots. Bueno, nos sale esta ventanita. Elegimos acá la pestaña Workshop. Lo que va a hacer esto es mandarnos a los mapas que descargamos. Yo en caso tengo estos descargados. Y seleccionamos el que queremos. Yo ya había mostrado DAS 2, así que vamos a mostrar NUKEA. Vamos a elegir el modo. Yo voy a elegir Clásico. Y listo. Le damos Iniciar. Casual con Belirio. Casual. Los bots que queremos poner. Como ya dije, si quieren jugarlo en un server con sus amigos, recuerden tener otra la misma versión. Y instalar el mapa en el server. Sinceramente no sé cómo hacerlo porque nunca tuve un server de CSGO. Y bueno, estamos en el mapa. Como ven, las texturas son iguales. Esto es igual. Subí los gráficos para poder aparecer mejor en el mapa. Aunque, bueno, el mapa no, sino los mods y todo eso. Vemos algunos cambios de iluminación. En el mapa, como por ejemplo esto se ve muy verde. Esto es lo que he encontrado raro. Se ve muy verde todo. Eso es lo que no me gusta. Después, bueno, tenemos todo igual. Acá tenemos el radio. Creo que se puede subir a la lamparita. Obviamente no está igual, igual. Algunas cosas cambian. O por ejemplo, las cosas que hay acá arriba. Ahora hay revistas, no sé por qué. La iluminación acá está bastante igual. Tenemos acá. Tenemos. Techo TT. Vamos a sacar. Vamos a ir por otro lado para ver ahora. Vamos a jugar AFU. Bueno, tenemos roja. Calpón, Factory, como lo quieran decir ustedes. Vamos para abajo. Obviamente los ruidos son iguales que en el CZVU no cambian. Acá hubo un cambio que no me gustó mucho. Es una puertita, no sé qué frutada le mandaron y no se puede surfear acá. O yo no sé, quizá. No sé. Después tenemos una puerta. Que se abren como puertas normales, pero... Corredizas. Después tenemos los ductos, que tienen un color azul. Le dio un toque más realista, pero no es lo clásico. Abajo, cohete. Tenemos Rosarela y no sé qué más hay. Laboratorio. Con el vidrio de siempre. Me cagaron a tiro. Y lo último que nos falta ver es TT y... Y lo que es adentro. Así que bueno, vamos a ver eso. Como ven, está bastante bien hecho. Es bastante nostalgue. Como ven, después de jugar esto con... Con las armas del GO, con la jugabilidad del GO. Acá, en el camionero un poquito, obviamente no lo pueden hacer igual. El daño que nos hacemos acá es de 10, no es de 25. Como lo hacemos en el 1.6. Como ya les dije, parecemos más... Más altos. Somos más altos que las cajas, porque... Obviamente esto está en beta. Y no está bien, bien. O sea, parece que somos más grandes que el mapa. Esto es TT. Ahí está camión, un poco más ancho que lo normal, pero bueno. Después tenemos un graffiti random ahí. Acá tenemos hold. O ya hay la mitad. Lo que estoy probando es que metal no se abre con un adeto. Se abre normalmente. Cuando lo empujamos. No es necesario apretarla, eh. Se abre también, no es necesario. Bueno, la ventana de amarillo está adaptada al igual que en... El amarillo del CSO. O sea, podemos pasar tranquilamente saltando. No sé cómo hacerlo bien fluido, pero bueno. Acá tenemos un TT. Y bueno. Tenemos turbada. Está todo bastante bien hecho, dentro de todo. Para hacer un beta está bastante bien. Hay algunas cosas que se tienen que arreglar. Pero la verdad que está bastante bien hecho. Como ya dije, para jugar con amigos, para recordar este mapa, está bastante bien. Nada más por el momento. Recuerden que se van a ver un par más de guías de CSO hasta que se me ocurra algo más para el punto 6. Aunque sí hay. Pero no me quiero apurar con esas ideas. Bueno, recuerden seguirme en Twitter. Hacerme las preguntas por ahí. Hacerme en Facebook también. En Facebook. Así ven cuando hago streaming y todas esas cosas. Ya estamos cerca de los 5.000 suscriptores. Así que voy a hacer un lindo especial. Un poco también. Un poco nostálgico. Nada más que decir. Muchachos, hasta la próxima. Si se suben siguiendo mapas clásicos para el GO. Los voy a subir para que ustedes los puedan ver. Ya saben cómo descargarlos. Nada más. Yo soy Clover. Amy de Perón. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. ¡Gracias por ver el video!